Bueno, seguimos avanzando por ahí, se le voy a tirar un rollo Al amor, hoy que la vea, que chulada, ¿no? Gracias, Facebook, como me has robado privacidad Lo que pasa en Las Vegas, en Facebook lo encontrará Que chulada, ¿no? Bendito sea, en serio Por mujeres, por presumir, me meten en cada bronca Por su madre, en serio Gracias, Facebook, como me ha gustado Le voy a tirar un rollo a mi novio y que la vea A ver si me da su amor, o a mi petición capea Un rollo le voy a tirar, esta noche ayer en el baile Le voy a buscar un hogar, donde no nos vea su madre A ver, a ver si capea, a ver, a ver si capea A ver, a ver si capea, si no me apea ni hablar Si no tendré que casar, si no tendré que casar Cuando no tenés tu casa, voy a tener que relajar A ver, a ver si capea, porque yo no me siento amor A ver, a ver si capea, no me siento amor A ver, a ver si capea, porque yo no aguanto más ese amor De salida morena Le voy a tirar un rollo a mi novio y que la vea A ver, a ver si me da su amor, o a mi petición capea Un rollo le voy a tirar, esta noche ayer en el baile Le voy a buscar un hogar, donde no nos vea su madre A ver, a ver si capea, a ver, a ver si capea A ver, a ver si capea, si no capea ni hablar Si no capea ni hablar, hoy me tendré que casar Con todos los dos de su casa, voy a tener que arreglar Voy a tener que su papá y su mamá, a ver si capea Porque yo no aguanto más ese amor De salida morena Le voy a buscar un pesito, mi amor A ver, a ver si capea Porque yo no aguanto más ese amor De salida morena A ver, a ver, a ver si capea